Bueno, estamos aquí con parte de la banda sureña, con Kino y con Paco Récord. ¿Quién no los conoce? ¿Quién no ha bailado al son de su ritmo? ¿Y quién no ha jaleado? Porque 40 años dan para mucho, Paco. Para muchísimas ferias y para muchísimas actuaciones. Casi 4.000, digamos. Casi 4.000 actuaciones, casi nada. Bueno, ahora resulta que con toda esta historia que estamos teniendo desde el principio, justo, justo cuando empezaba la movida musical. Sí, precisamente teníamos una actuación en Ciudad Real en marzo y días después no íbamos a la falla en Valencia y fue cuando decretaron el estado de alarma y ya se ha paralizado todo. Estamos a la espera de que ojalá podamos arrancar, porque se está viendo ahí una leve ilusión de que se puedan seguir celebrando actuaciones al aire libre. Y bueno, principalmente también estamos llamando la atención a que no se suspendan tan rápidamente las ferias en agosto o septiembre, que todavía puede haber posibilidades. Hay muchísimas familias viviendo de la música, viviendo de la música en directo, de la orquesta, de las ferias. Y creo que hay que tener un poco más de sensibilidad. Justamente en estos días estamos llamando en las redes sociales. En tus redes sociales ha sido cuando yo te vi y te dije, oye Paco, ¿estáis haciendo un llamamiento serio? Sí, lo hemos hecho individualmente, componentes de la banda, tanto Quino como yo, como a nivel nacional e internacional, manifestándonos y llamando la atención. Han sido dos días de mucha presión para ver si podíamos hacerle llegar al gobierno, a los políticos, nuestra situación. Y no, una situación cuanto menos difícil, porque vosotros ni ERTE ni absolutamente nada. No os podéis acoger los músicos, parece que tenéis una situación en el limbo, ¿no? Sí, una situación bastante complicada, realmente. Pues como hemos comentado antes, Paco, comenzamos en enero y febrero, que en temporada de invierno, pues lo que se hacen son hartas y bajas, lógicamente. Y luego ya una vez entra la temporada, que es en el mes de abril, pues se hace ya una continuidad de un contrato de temporada, ¿no? Entonces, pues, ¿qué ha pasado este año? Ha pasado, pues, que nosotros en el mes de abril, que es cuando empezamos, el decretazo de confinamiento se hizo en marzo. Entonces, en ese mes no estábamos activados todavía. Y, ¿qué pasa? Pues que ahora somos como los olvidados, no tenemos recursos, no tenemos nada y, bueno, no podemos agarrarnos, evidentemente, a un ERTE. Ahí estamos, pues, intentando dar conciencia a los responsables del país para que se den cuenta de la situación nuestra, que tomen conciencia y sepan que no podemos ser los olvidados, que tenemos que tener, que nos tienen que tener en cuenta, porque somos muchos las personas, familias que viven de esto. Nosotros, concretamente, llevamos 17 personas directamente dándoles de comer, más el representante 18, directa. Y luego, indirectamente, pues comen muchas personas de nuestro trabajo. Afortunadamente, hay muchos, muchos, que, bueno, afortunadamente no, desgraciadamente, perdón, que están pasándonos muy mal y no pueden agarrarse a nada y no hay una solución para nosotros. Parece que somos los olvidados. Por favor, que estamos aquí y no estamos una familia, estamos muchísimas, miles de familias que comen de esto. Camioneros, montadores, técnicos de sonido, técnicos de luces, representantes, camareros, bueno, barredores, barrenderos, una infinidad de personas que viven de esto. Por favor, que nos tengan en cuenta. Solamente reivindicamos que no podemos ser los olvidados. Sabemos que hay personas que lo están pasando muy mal y queremos ser solidarios con todos ellos. Pero que, por favor, no nos lo viven. Los músicos, esa parte importante, ¿quién no tiene la banda de su vida, una música de cabecera o un momento especial donde recordar? Bueno, pues aquí están, pidiendo también que, de alguna manera, bueno, pues esa mano abierta que se está haciendo ahora le llegue a todo el mundo y a vosotros también os toque. Si queréis decir algo más. Pues nada, sencillamente que ojalá pase esto cuanto antes y se pueda reactivar todo y que la gente, pues, vuelva, volvamos a vivir. Al menos con la normalidad que va a ser difícil ahora hasta que nos normalicemos. Pero, bueno, ojalá que, yo creo que hay que tener esperanza de que se podrá arreglar la situación. Bueno, pues con este llamamiento, con esta petición de que volvamos a tener una normalidad, incluso que mejoremos la normalidad que teníamos, la música que no nos falte y a ver si también se encuentra una solución para ello. Gracias. 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 Gracias.